En esta grabación se mostrarán los aspectos a tener en cuenta en la grabación de un cantante. Dependiendo de quién sea el intérprete y su tipo de voz, se actuará de forma diferente. Además, se abordarán los problemas típicos con los que lidiaran en la toma vocal, como en control del rango dinámico, el efecto de proximidad, la sibilancia o el popping. La distancia a la que situará el intérprete variará según su proyección vocal y el estilo de música. Los vocalistas más blandos o un crooner podrán colocarse más cerca del micrófono que otro que produzca mayor volumen. Comienza pues la grabación de voz. Estos son los defectos típicos que suele tener una grabación de voz. El cantante puede alejarse momentáneamente del micrófono sin dejar de proyectar su voz hacia él. Uso de un DSR en la mezcla para disminuir el volumen provocado por las frecuencias de ese sonido. Colocación de un filtro antipop para contener el aire producido por estas consonantes y evitar que la saliva llegue a la rejilla. Y sus suaves lluvias que no solo empapan mi cara. Colocación más alejada del micrófono para un mejor balance en frecuencia. Teniendo en cuenta estos factores se grabará la voz primero con un solo micrófono. Como ya se ha visto el cantante se situará a una distancia de unos 5 centímetros del filtro antipop para evitar coloraciones no deseadas o defectos en la señal. Me encantan los días grises, la quietud que provocan en mi alma y sus suaves lluvias que no solo empapan mi cara. Es posible grabar al cantante con dos micrófonos, uno más alejado que el otro. El segundo micrófono que se colocará captará el ambiente de la sala y dará una reverb natural a la toma de voz. Como siempre que es usando los micrófonos será necesario apreciar si existen cancelaciones de fase entre las señales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!